Bueno y en esta mañana me siento orgulloso de verdad como siempre luego al hacer estas presentaciones. Primero agradecerles de verdad infinitamente el que hayan aceptado la invitación para darnos a conocer, el sernos, sentirnos de verdad con mucho, mucho orgullo, conocer de estos, valga reconocimientos, de esto que pues han logrado. De verdad poniendo muy en alto, muy en alto primero pues valga el decir, el mostrar que sí se puede. Segundo por supuesto el nombre de sus comunidades, de su municipio, del estado y de nuestro país. Es porque estoy hablando de personas trabajadoras, productoras en este caso de mezcal, mezcal michoacano. Mezcal que ha sobresalido en todos los sentidos, que ha competido a nivel nacional e internacional con aquellos productores, son viejos productores de mezcal que se conocen en nuestro país y en otros lugares del mundo. En este caso particular uno de los estados que se le ha reconocido por el tema del mezcal es Oaxaca, quien incluso por allí controlaban mucho y todavía pelean allí el tema de pues la calidad y todo ahorita lo platicamos para que nos digan bien ellos. Pero Michoacán ha sobresalido. De verdad le agradezco a don Sergio Rangel Vieira, a Rosy Facio y ya por supuesto a Luz María Saavedra, el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema que de verdad repito, me siento orgulloso. Han ganado medallas de oro y plata. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Un logro de esas cosas que se tienen que presumir. Quiero comentarles que nos fuimos a Bruselas a un concurso que es el, cada año se hace el concurso de Spirit Selection, que es uno de los concursos más importantes de vinos a nivel mundial. Y este año nos fuimos veintinueve marcas de varios estados de la república. Nueve marcas mexicanas. Mexicanas, de destilados mexicanos. Y esto lo hicimos por parte de la Asociación Nacional de Mujeres del Mezcal, en la cual ahí estamos, formamos parte. Y aquí tenemos a la presidenta del capítulo de Michoacán. Entonces nos animamos, nos organizamos, y pues ahí había que inscribirse. Este es un evento que se paga y que va pagado por la bolsa de nosotros. Y dijimos pues... Sin apoyo de autoridades de nadie. Nadie. Ustedes con su propio esfuerzo y sacrificio, desde luego poniendo recursos. Y se paga en euros. Y en euros, efectivamente. Pero hicimos el esfuerzo, porque si no lo hacemos para nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, pues para nosotros es importante que salgan a conocer nuestros productos. Y pues siempre nos vamos, concursamos y nunca nos venimos en blanco Michoacán. ¿Cómo le fue a usted? A mí me fue muy bien. Nos fue... Nos ganamos una medalla de plata. Plata. Nosotros producimos en el municipio de Madero, en la tenencia de Tucuaro, en la comunidad de San Miguel. Ahí producimos el mezcal Nanacuzzi. Y Nanacuzzi. Nanacuzzi, que quiere decir señora luna en purépecha. Y la señora luna se trae plata. Una plata. Sí. Y también me da gusto saludar, por supuesto, a Rosy Facio, la presidenta, precisamente, de esta asociación de mujeres, mujeres mezcaleras en el estado de Michoacán. Orgullosamente, de verdad, y lo digo orgullosamente, michoacanes. Se trae también, por allí, otro reconocimiento. Doña Rosy, platíquenos un poquito. Bueno, para empezar, pues quiero agradecer la invitación. Bueno, estamos aquí trabajando con una asociación que está, mira, legalmente constituida. Ajá. No, no, este, no es nada más de palabras, papelito habla, aquí estamos. Y esta es la presentación en público de las mujeres del mezcal. A nivel nacional, estamos en 19 estados con mujeres trabajando. Y sí, como lo dice ya la compañera Luzma, con mucho orgullo, pues participamos en el concurso con mezcales michoacanos, con mezcales producidos por mujeres. En este caso, yo represento al estado de Michoacán. Y esta es una nueva marca que apenas va a salir al mercado. Es su primera presentación en televisión aquí contigo. Esta botella, pues se puede decir que es privilegiada y empezó con el pie derecho porque concursó y se trajo medalla de plata. A ver, a ver, a ver. O sea, apenas va a salir al mercado y ya llega al mercado con un reconocimiento, con una medalla de plata. Sí, va a salir al mercado con su primer medalla. Quiere decir que vamos a ver más adelante, igual mejor, producto de calidad en todos los sentidos con este mezcal. Claro que sí. Este mezcal es un mezcal considerado premium. Fue escogido especialmente para esta marca y para este concurso. Hubiéramos querido traernos las tres de oro, pero dos de plata y una con una marca que apenas va a salir al mercado. Entonces es, ¿qué te puedo decir? Un honor el presentarlo aquí contigo. Mi reconocimiento de verdad y felicitación. Y yo siempre he dicho, la mujer es mucho más capaz que el hombre. En todos los sentidos, aunque nos cueste trabajo. Aunque luego los hombres no lo reconozcamos, pero ahí está un ejemplo claro de ello. Orgullosamente en Michoacán, mujeres y poniendo muy en alto, muy en alto por supuesto, el nombre de su empresa, de su comunidad, de su municipio, del estado y de nuestro país. Concursan seguramente con productores de mezcal de no sé cuántos países del mundo, porque fue incluso en Bruselas. Sí, fueron mil cuatrocientos productos de vinos, entre vodka, whisky, ron, tequilas, mezcales. Hay una categoría, nosotros conformamos la categoría más grande de destilados mexicanos y lo más orgulloso, pues que fue representado por mujeres. Entonces, pues eso es como un logro. Se tuvo también medallas en Guerrero, en Sonora y Chihuahua con Sotol, Sonora con Bacanora y Guerrero con Mezcales también. Y pues, arrasamos, fueron nueve medallas las que se trajo México a través de la Delegación de las Mujeres del Mezcal y Maguire, México. Híjole, bueno, quise comenzar de verdad con las mujeres. Y ahora, de verdad le agradezco y me da gusto saludar. No es mujer, pero es una persona, un hombre que respete, reconoce, por supuesto, la labor de la mujer en todos los sentidos. Y me refiero precisamente a don Sergio Rangel, quien, híjole, de verdad me da mucho orgullo volverlo a presentar aquí, don Sergio. Porque una vez más también participa y una vez más se trae medalla de oro. Sergio, muy buenos días. Sí, muy buenos días mi amigo Pepe, mi gran amigo. La verdad sí es un honor, es un gusto y la verdad venir con dos mujeres guapas y además muy trabajadoras, emprendedoras. Y la verdad pues digo que estamos haciendo equipo, la verdad es un equipo de trabajo, es un equipo de... Bueno, nuestro grupo se llama la WAPAN, ¿no? Si no me equivoco. La WAPAN. Ah, WAPAN. La WAPAN también, por supuesto. Sí, y la verdad pues sí, sí estamos repitiendo ahí, tenemos nosotros desde el 2017, la verdad por supuesto que poniendo la frente en alto aquí a Michoacán y para que la gente vea que en Michoacán podemos, en el municipio de Madrid podemos, en México podemos, así que qué más podemos decir. Entonces, hay que echarle ganas y ojalá y todos los mezcaleros, los que hay, hay aunque no se sienta bien decirlo, hay gente envidiosa que a veces le tira a uno, pero en lugar de andar con envidia debemos de aprender y hacer bien las cosas. Y esforzarse, ¿no? Y seguir esperándose en todos los sentidos. Hablando de eso, precisamente de envidia, seguramente hay celo en este sentido con Oaxaca porque pues Michoacán se trae tres medallas, tres medallas, dos de plata y una de oro de don Sergio. Sí, es una rivalidad que existe desde que Michoacán entró a este tema precisamente de la producción de mezcal. Sí, pero yo pienso que la rivalidad y el, ¿cómo se llama? La competencia es buena, porque de ahí aprendemos a hacer las cosas bien, o sea, debemos de hacer las cosas bien y yo así que no pensar en qué hacía aquel, sino hay que pensar lo que hacemos nosotros. Para mí es mi forma de pensar, hay que pensar en uno, lo que nosotros tenemos que hacer, cómo debemos de avanzar y la demás gente, pues cada quien. ¿Cómo le hace a don Sergio? ¿Qué se necesita? Lo digo de verdad y con respeto porque bueno, aquí nos está, incluso nos trae medallas, una de las medallas que usted, esas son sus medallas, ¿verdad? Sí. Este, usted ha ganado tres medallas de oro, una de plata y con esta que obtuvo son cuatro ya, cuatro medallas, ¿sí verdad? ¿Verdad? Son cinco. ¿Cinco de oro? No, son cuatro de oro y dos de plata, ¿sí verdad? ¿Dos de plata? Entonces son seis medallas, seis medallas, cuatro de oro y dos de plata. ¿Cómo le hace a don Sergio para, bueno, llegar y traerse las medallas, que en este caso, pues de oro, porque son más las de oro? Sí, la verdad, pues es... ¿Qué se necesita? ¿Qué se tiene que hacer? Es dedicación del trabajo y además el apoyo que tenemos de nuestra gente, del grupo, porque no es nada más bien, es de todo el grupo, la verdad, yo sí lo siento, del grupo Piedras del Hombre. O sea, su gente, sus trabajadores, aquellos que se encuentran en su vinata. Sí, sí, desde los que andan plantando el maguey, desde los que andan gimando, desde los que andan... O sea, cada quien tiene su función ahí. Y bueno, me toca a mí ser el que dirige, se pudiera decir, pero sí es equipo de trabajo. O sea, una persona sola, pues es difícil hacer tanta cosa. Pero sí, gracias, la verdad, porque seguimos ahí, de frente. Ustedes como mujeres, valga de verdad, lo digo, porque pues a veces no es muy común ver a una mujer dedicada a este tipo de labor. Porque eso además es un trabajo serio, es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y sacrificio, como bien lo dice don Sergio. Hemos estado por allá precisamente en su vinata, en otros lugares en sí, y vemos todo el trabajo que lleva todo esto. Como mujeres, ¿cómo le han hecho? ¿Cómo es que? Pues sí, le hacen para poder también hacer un mezcal de calidad y traerse también las medallas, los mejores reconocimientos a nivel mundial. Bueno, pues, como dice aquí don Sergio, pues es mucho trabajo, es una dedicación completamente. Desde que tú vas a seleccionar tu maguey, el que vas a gimar, hasta cuidar el mínimo detalle. Todo el proceso del mezcal, desde que gimas hasta que destilas, es estar de cuerpo entero ahí. No puedes distraerte, porque la mínima distracción te puede afectar en el tema de la calidad. Por decir, cuando estamos destilando, el fuego debe de estar uniforme, debes de cuidar también mucho la fermentación para que no se pase. O sea, son muchos los detalles que se van. Los controles de calidad. Así es. Y luego después entramos a un proceso que es a que tu producto se vaya a un laboratorio. El laboratorio, aquí tenemos nosotros el SIDAM, que es con quien estamos trabajando, que ahorita ya está como organismo certificador aquí en Michoacán y que le está dando servicio a todo el país. Entonces, para poder entrar a este tipo de concurso, sí nos piden que el producto vaya con… Que cumpla con… Que cumpla con todas las normas de calidad. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar. Y cabe también destacar que aquí, esta vez en este concurso, nos ganamos tres, pero nos fuimos cinco marcas. Y las otras dos de Michoacán se quedaron en el filo, que es la perla de SITZIO, la nueva perla de SITZIO, y la hacienda Los Tábanos, que se quedaron en el filo también de ganar medalla. O sea, que nos la rifamos como Estado. Muy bien. Qué bien, no? Qué bueno, de verdad, vuelvo y repito nuestro reconocimiento en todos los sentidos. Y bueno, doña Rosy, a ver, hemos visto que bueno, el mezcal ahora se ha convertido como una bebida, de moda, vemos mezcalerías por todos lados, por un resto de lugares en Michoacán y en otras partes del país, o en diferentes partes del país. Pero luego vemos y sabemos, y lo digo por personas que son, que conocen, que saben, que gustan, que degustan, y que son catadoras a veces, que saben que el mezcal en los diferentes lugares donde se vende, es adulterado, y que pues esto luego daña la imagen y muchas cuestiones en ese sentido del mezcal del producto. ¿Ustedes qué han hecho para superar y ver en este sentido no permitir que denoste, en este caso, su producto? Bueno, mira, sí, lo primordial, cuando nosotros tenemos un punto de venta, es este, llega el cliente, muchas veces llega un cliente y te dice, sabes qué, este, yo no sé nada de mezcal, recomiéndame uno. Entonces, les haces una pequeña cata y les empiezas a decir los tips para poder identificar entre un mezcal adulterado y un mezcal que es 100%. Ajá. Esto lo podemos hacer nosotros directamente con el público cuando tienes algún evento o un punto de venta. Si hablamos más a fondo, pues ahí digamos que tenemos una guerra campal, ajá, porque muchas veces se certifican mezcales que no cumplen con las normas, hablando de corrupción, sino porque eres compadre o eres allegado de alguno del consejo regulador, pues ya está certificado. Y eso, eso es, este, un problema con el que hemos estado luchando, porque tenemos organismos que trabajan bien y que hacen las cosas como se debe de ser. Entonces, es un poco difícil, lo puedes hacer directamente con el público, pero es más complicado si lo haces, este, si estás en guerra con un consejo al cual, este, no... No le caes bien. Ajá. Al cual no le caes bien o no tienes amistad o no tienes compadrazgo o no tienes el suficiente recurso para pagar que te certificen. O sea, que también hasta en este tema del mezcal se ve el tema de la corrupción. La corrupción está en todos los niveles, en todos los estándares. Llegando en el precio, usted mezcal adulterado lo hace de calidad, lo hace certificado. Sí. Encuentras tú por ahí botellas que están arriba de mil pesos y es realmente una porquería lo que te venden. No es mezcal 100% natural. Entonces, nosotros estamos, este, pues, apoyando a los organismos que realmente trabajan, que tienen precios más económicos y que sí nos orientan y nos ayudan con todas las normas que debemos de cumplir al 100%. Nuestro reconocimiento. Nuevamente, nuestras felicitaciones y demás. ¿No, Sergio? ¿Algo más? Sí, no, nada más para, bueno, para confirmar lo que dice aquí, no sé. La verdad, sí, yo les comento por ahí que la verdad la función de nosotros como maestros mezcaleros, hay que darle a conocer a la persona, demostrarles cómo es un buen mezcal, explicarles y hay muchas formas. Bueno, usted sabe un poco cómo, pero sí hay mucha gente que lo sabe. Entonces, es la función que tenemos de hacerles saber, porque si llegan, por ejemplo, al negocio, y ahí a nosotros se les hace mucho, muy caro el mezcal, pero nos hacen, este, ¿cómo se llama? Así, pues, como nos expresan, pues, de que en otros lados hay precios muy, muy bajos, desde los litros de 150 pesos, de 100 pesos, entonces no se puede, no se puede también ahí. Pero hay riesgo allí de que lo compren. Muchísimo riesgo y no, y no, y lamentablemente es cierto eso que usted dice, luego el regateo, llega el que quiere comprar todo, luego a veces regalado, no le importa en absoluto el trabajo que lleva esto, la calidad en todos los sentidos, y lo vemos en todos los aspectos, con los artesanos, bueno, donde quiera. Perdón, Sergio. Sí, y hay otra cosa, o sea, para que la gente no se confunda y piense que está bueno. O sea, hay que, por eso yo les digo, hay que primero conocer la calidad, conocer de calidades. Así es. Así, sí, como dice don Sergio, precisamente hay que cuidar, conocer en este sentido, pues, el mezcal. Doña Luis María, ¿algo más que agregar? Bueno, pues, que nosotros invitamos a la gente a que siempre que vea una botella de mezcal, siempre se fije de qué región es, quién es el maestro mezcalero, que se fije de qué variedades es, y que se sensibilice que detrás de cada botella de mezcal hay una historia, y hay una historia que contar, y eso es lo que luego vale mucho. La historia que contar, yo quiero comentarte que por decir este año, Rosy está aquí, pero después de pasar procesos también muy duros, y que aquí está con su producto, y luego, luego, como dice, con el pie derecho. En el caso de nosotros, pues, nos tocó perder, mi esposo murió este año, que es el maestro mezcalero de Nanacuzzi, Nanacuzzi, y pues, aún así, como decimos, no nos rajamos, y estamos aquí, pero esas son las historias que vale la pena contar, y que como consumidor, podemos aconsejar que se metan a la historia de cada producto, y los va a enamorar. Doña Rosy, ¿algo más que agregar? Claro que sí, agradecerle a mi maestro mezcalero, el señor Sergio, esta marca lleva su mezcal. Ah, don Sergio es el responsable de que usted, luego dice, un dicho que luego el alumno supera al maestro, a lo mejor al ratito ya, lo estamos viendo, más bien, porque, vean nomás, o sea, apenas va a salir al mercado el producto, y ya con medalla de plata. Sí, este mezcal se produce en la región de Piedras del Hombre, en la vinata del maestro mezcalero, entonces, él es el culpable de que yo esté aquí con esta nueva marca, y decirles a todas las mujeres de la república, que no gané yo, ganamos todos, ganamos una hermandad, ganamos medallas, pero es para todos, para todos los que estamos en esta industria, no solamente productores de agave, consumidores, estamos todos, el que uno gane una medalla con un producto, ya sea oro, sea plata, cualquier cosa, ganamos todos, porque eso demuestra el producto que se está consumiendo, el producto que nosotros estamos sacando, para degustación de ustedes. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, haber aceptado la invitación, el darnos a conocer precisamente esto, este, que nos llena de orgullo, de verdad, estos triunfos, lo que, pues, ganan a nivel internacional, el poner el nombre incluso de, de lo más alto, el nombre de sus comunidades, de sus empresas, principalmente, por supuesto, de toda su flotilla de trabajadores, de todo el grupo de trabajadores, de su municipio, del estado, y, por supuesto, de nuestro país. Le agradezco a Rosy Facio, por supuesto, la presidenta de esta asociación de mujeres mezcaleras, a Luz María Saavedra, y a don Sergio Rangel, que usted también ya los conoce, ya los conoce, y va a seguir por allí viendo que incluso, pues, ya vienen esta temporada de familia y demás, estas, en diciembre, que hay que cuidarnos en todos los sentidos, pero si va a consumir, si va a comprar, si va a degustar, no se deje engañar. Consuma mezcal y productos de calidad, como es en este caso, pues, los de don Sergio, de doña Rosy Facio, y de doña Luz María Saavedra. Muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones. Por eso, valga orgullosamente michoacanos, michoacanas reconocidos, y que, pues, nos traen, estos regalos, de verdad, para los mexicanos.